Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido. Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Los sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Ah! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! Pica, 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 pica me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Sí! Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia Me pica otra vez la oreja Ay no, revisemos en qué parte del oído está el picho ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora atrapemos la hormiga con cuidado ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú turú La hormiga tururú turú En el oído tururú turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elejamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce Ahora, ¡ah! ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woo-hoo! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos duro 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 gérmenes duro 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 del estómago duro duro atrapados El dulce está muy rico Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós Central de emergencia ¿Cuál es el problema? Ayuda, hay un incendio en la ciudad ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo que es bien largo ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, 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 eso no, eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Uhú! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! Gracias a ti por llamarnos ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Bipfong! ¡Tiburón bebé! Busquen algo que nos ayude a subir al árbol ¡Ok! ¡Ey! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa porque no es una manguera ¡Entonces! ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Tenía mucho miedo ahí arriba! ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Una cosa muy afilada! ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Piu! Estoy a salvo ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda ¡Gracias! ¡Gracias! Pronto Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo ¡Familia tiburón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, vamos a divertirnos ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡No te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé ¡Guau! ¡Gracias! Pequeño bebé, ¿quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que Pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete ¡Oh, no! ¡Eso no es! Pequeño bebé... ¡Shh! ¡Shh! Pero los juguetes se fueron volando ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor Mientras buscamos los juguetes ¡Ok! Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo Creo que el bebé tiene hambre Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista ¡Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre! Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tiburón bebé, gracias por calmar al bebé Terminé de cocinar mientras cantabas ¡Wow! Pequeño bebé, vamos a comer ya Comamos la fruta de primero Probamos las verduras ahora ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Jajajaja! 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 Las verduras son ricas también, ¿cierto? Y ahora comamos la comida de bebés. ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wosh! ¡Wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! Para terminar, tomemos el jugo. ¡Ay! ¡Jeje! Veo que sí disfrutaste de la comida. ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura. ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé, tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bebé? ¿Dónde podrá estar pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Pequeño bebé, ¡vamos a dormir ya! ¡Primero prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien! ¡Colgaré el móvil también! ¡Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños! ¡Hace mucho tiempo en una tierra lejana! ¡Había una hermosa princesa! Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón, bebé. Por favor, ayuda. Oh, es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. Curemoslos rápido. Pasen por aquí. Primer paciente, agente de policía. Por favor, pase. ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. Auch, auch, me pica y me duele. Ese travieso ladrón, casi lo atrapo. Por favor, cúrame rápido. Oh no, el ladrón hizo que se lastimara. No se preocupe, echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante. ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! La herida se ha desinflamado. Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! La del auto de policía, por favor. ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada duru duru de la frente duru duru ¡Está curada duru duru duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé apagando un incendio! ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? ¡Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja, ja! La quemadura, durudururú De la pierna, durudurú Está mejor Durudurú ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. Me duele el brazo. Ayúdame, por favor. ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso. Déjeme echar un vistazo. ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo. Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar. ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero, coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora, vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La sirena de la ambulancia está sonando extraño! ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tenemos una situación! ¡Turu, turu, 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 tur I-O, I-O, agentes tiburón Pueden ayudar a mi amigo ¡Oh, está atrapado! No te preocupes, amigo I-O, I-O, súper valiente ¡Aguiente! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Mira! Hay mucho tránsito porque hubo un accidente ¡Vamos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para controlar el tránsito! ¡Ok! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¿Qué cosa es? ¡Veo, veo! ¡Algo súper luminoso! ¿Algo bien luminoso? ¿Una linterna? ¡Ah! ¡Una varita mágica! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia! ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí, eso sí es así ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí es así! ¡Fiu! ¡Buen trabajo! ¡Me voy a dar una vuelta por el centro comercial! ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! No te preocupes, bebé mono ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada Ok, patrulla debe estar por el centro comercial Llamémoslo para pedir ayuda ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo con antenas ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa parecida al teléfono Y podemos comunicarnos entre ellos ¿Sabes qué es? ¿Un walkie-talkie? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¿Qué pasa? Bebé Mono perdió a su mamá en el centro comercial Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado Bebé Bebé Mono Creo que la encontré ¡Vengan para acá! ¡Ok! ¡Papi! ¡Bebé! Muchas gracias por encontrar a mi bebé ¡No hay de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¿Por dónde se escapó? ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! Veo, veo ¿Son esposas? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Ajajaja! ¡Creo que estas son sus joyas! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Hola amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! 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 ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme amigos! ¡Paciente tiburón mamá, por favor entra! ¿Dónde le duele que la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Se quemó la mano con agua caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! ¡Enfermero! ¡Preparemos el tratamiento! ¡Amigos! ¡Trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor! ¿La duele mucho, Tiburón Mamá? ¡Vamos a curarle para que se sienta mejor! Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! ¡Lo siento, Tiburón Mamá! ¡La trataré apropiadamente! ¡Bio! ¡Qué alivio! ¡La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse! ¡Ahora pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón Mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, le dolerá! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Siguiente paciente! ¡Pingfong, por favor, pasa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, aux, me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh, lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¡Dónde le duele que lo trae aquí! ¡Tengo tos y mocos en la nariz! ¡Tengo frío! ¡Creo que tiene un fuerte resfriado! ¡Escalofríos! ¡Adiós! ¡Achú! Amigos, empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor. Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura. ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh, qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos! ¡Ah, monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Dervotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo. Enfermero, por favor, prepara la inyección. ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor. ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Biburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! Gracias, doctor y enfermero Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy Curemos a los pacientes juntos la próxima vez ¡Adiós! ¡Aguas mamás! Debe haber un incendio en el planeta Tierra Entonces pongamos manos a la obra Pinkfong, ¿estamos listos para movernos? ¡Listos! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé Baila a toda hora en todo lugar Pinkfong y Tiburón Bebé ¡Aventuras de baile! Abran paso, abran paso ¡Guau! ¡Un camión de bomberos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué lindo! 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 Cuando hay un incendio, el camión de bomberos siempre aparece ¡Bombero Tiburón Bebé, vayamos a ayudar también! ¡Ja, ja, ja! ¡De acuerdo! Transformémonos en bomberos y apaguemos el incendio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tranquilo! ¡Allá vamos! ¡Sí! Cuando hay un incendio, llamen a los bomberos ¡Ajá! Para proteger el planeta, llegaron... ¡Los bomberos! ¡Ajá! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Seamos valientes y apaguemos el fuego! ¡Push! ¡Push! ¡Ajá! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Con mis aletas! ¡Push! ¡Push! ¡Apago el incendio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fueron tan valientes al apagar el incendio! ¡Son geniales! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay problema! ¡Debíamos hacer algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto! ¡Somos bomberos valientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Seamos todos valientes bomberos y apaguemos los incendios juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos podemos ser valientes bomberos heroicos que ayudan a proteger el planeta! ¡Todos en marcha! ¡Ja, ja, ja! ¡Abran pasos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viene los bomberos! ¡Zum, zum, zum, zum y zum! ¡Vienen los bomberos! ¡Zum, zum, zum y zum! ¡Zum, zum y zum, 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 zum! ¡Ahí vienen los bomberos! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date al camión! ¡Date prisa! ¡Date al camión! ¡Pirisa! ¡Abran pasos! ¡Date al camión! ¡Ding, din, 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 din! ¡Date prisa! ¡Sube la escalera! ¡Date prisa! ¡Echa el agua! ¡Date prisa! ¡Echa el agua! ¡Din, tin, 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 tin! ¡Vamos bomberos! ¡Vienen los bomberos! ¡Zum, zumi, zum! ¡Vienen los bomberos! ¡Zum, zumi, zum! ¡Zum, zumi, 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 zumi! ¡Aleven los bomberos! ¡Zum, zumi, zumi, zum! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡No puedo mover la pierna! Servicios de emergencia. ¿Con qué le puedo ayudar? Me caí de la bicicleta y no puedo mover la pierna. ¡Oh, no! ¡Espera un momento y no se mueva! ¡Pingfong, tiburón bebé! ¡Necesitamos algo para sujetar la pierna! ¡De acuerdo! Veo, 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 ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo suave de color blanco. ¿Algo suave de color blanco? ¿Es una almohada? ¡Ah! ¡Es una oveja! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa larga que se usa para sostener la pierna firmemente. ¿Sabes qué es? ¿Es un vendaje? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Listo! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡No hay de qué! Siempre tienes que ponerte el casco, las coderas y las rodilleras al montar tu bicicleta. Ok. ¡Ayuda! Mi amigo se ahogó y necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Vamos! Se metió al agua sin hacer ejercicios y le dio un calambre. Necesitamos llevarlo al hospital. ¡Ping Fong, tiburón bebé! ¡Vegan algo en lo que podamos llevar a Bebé Mono! ¡Ok! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, una cosa donde se puede acostar. ¿Una cosa donde podemos acostarnos? Mmm... ¿Una cama? ¡Ah! ¡Una hamaca! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que se usa para transportar a las personas heridas. ¿Sabes qué es? ¿Una camilla de rescate? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Eso sí es así! ¡A la cuenta de tres lo subiremos! ¡Uno, dos, tres! Es importante hacer ejercicio antes de meterte al agua. Ok. Muchas gracias. Hubo un incendio en el bosque. Necesitamos atención médica. ¡Ahí vamos! ¡Tiburón bebé! ¡Rápido! ¡Vamos! Necesitamos algo que los ayude a respirar. ¡Ok! Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosa es? Veo, veo. Algo que se pone en la cara. ¿Algo que se pone en la cara? ¿Una mascarilla? ¿Una crema? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. Es algo que nos ayuda a respirar. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? ¡Ah! ¿Un respirador? Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí es así. ¡Muchas gracias! Los niños estaban jugando con el fuego y se esparció por el bosque. ¡Siempre hay que tener cuidado con el fuego! ¡Sí! Tendremos más cuidado de ahora en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!